¡MECA! Las grandes compañías farmacéuticas son de las multinacionales. Esta industria n'a qu'un solo but, es de generar un beneficio para los accionarios. El malestar de vivir se le pone ahora en la categoría de enfermedad mental. No nos preguntamos si ese malestar de vivir está totalmente justificado. No cuestionamos la sociedad. ¡Gracias!